En cuanto a los arbitrios, los descuentos, como ustedes lo pueden apreciar, es de manera escalonada, que van desde el 5% hasta el 60%. La magnitud de los descuentos es de acuerdo a la antigüedad de la deuda, como pueden ver ustedes. Los arbitrios van a ser descontados en un 5% para el 2018, un 10% para el 2017, 15% para el 2016, y llegamos a tener un descuento hasta el 60% para la deuda del 2008. La condición o el requisito para acogerse a este beneficio es cancelar el íntegro del impuesto previal, que corresponde al año 2018, y luego de eso ya puedan los fondos de billetes para pagar sus servicios. Y en cuanto a las multas administrativas, como lo ven ustedes, en la diapositiva tenemos dos porcentajes de descuentos, que es el 50% y el 70%. El 50% van a aplicarse a las multas administrativas que hayan sido impuestas entre el 1 de enero de 2015 a la fecha, y tienen un mayor porcentaje de descuento para las multas que hayan sido impuestas desde el 31 de diciembre de 2014 hasta el 31, perdón, del 31 de diciembre de 2014 hasta atrás, o sea, hasta 12, 13, 12, 11, 10, de manera retroactiva. Y con respecto a la campaña de billetes, pues ya nuestros contribuyentes están siempre a la espera de este tipo de beneficios como el de costumbre, siempre en julio y en diciembre, ¿no? Y este es, bueno, una más de estas campañas, con la finalidad de poder disminuir la morosidad, es una de nuestras estrategias, por lo cual nos suponen a derecho muchas personas, ¿no? Y es siempre los indicadores de recaudación en estas campañas son positivas, ¿no? Entonces, la tenemos ya vigente y va hasta el 31 de julio del presente año, y los descuentos están condicionados, o el principal requisito es pagar el impuesto previal completo del año 2018 para posteriormente ya ver los descuentos que ellos quieran beneficiarse con el 5, hasta el 60%. ¿Y en el tema de la recaudación, cómo vamos a este año? Bien, con la recaudación estamos en un buen camino, la proyección fue de 124 millones, al 18 de junio ya tenemos 60 millones prácticamente, estamos en un 50%, entonces esperamos que con la campaña de tanto de julio como de diciembre, pues superar esos 124 millones, yo estimo que sean, ojalá, 130 o un poco más. ¿Y si lo comparamos con el año pasado? Muchísimo mejor, realmente mucho mejor, tenemos 11 millones de diferencia en el mismo periodo, y 5 millones que nos difiere con el año 2016. Son 5%, tenemos ahí los indicadores que los porcentajes son bastante favorables, 11 y 25%, hablando de un porcentaje, en términos de dinero son 5 y 11 millones. ¿Cuál es el índice de morosidad? Bien, el índice de morosidad son 13%, nosotros comenzamos la gestión con un 20% aproximadamente, y con todos estos trabajos, esas estrategias que se han utilizado, estamos disminuyendo el grado en 3. La idea es que al terminar el periodo, tengamos una morosidad menor de 10%. Tiene relación con los identificados, con respecto al fenómeno de anillo, que tuvimos el año pasado, 2017. Inicialmente, con una iniciativa de la Administración Tributaria, nosotros el año pasado presentamos una ordenanza que tuvo la que tuvo una vigencia de dos meses aproximadamente hasta el 30 de junio, pero quedaron muchos o muchas personas, muchos identificados de este fenómeno que no pudieron acogerse. Entonces ellos ya han venido insistiendo en tener esta facilidad, y han buscado a los medios, siguiendo todos los trámites regulares, mediante de repente regidores, viniendo a visitar más a menos de nosotros, y se ha podido presentar una ordenanza que también ya ha sido discutida la semana pasada, y aprobada por el Consejo Municipal, y lo que estamos es a la espera de la publicación para que esta ordenanza ya pueda tener vigencia. Para aclarar un poco, simplemente es extender el plazo de lo que ya el año pasado se aprobó, o lo que estuvo vigente hasta el 30 de junio, dar un plazo adicional para que aquellas personas que no hayan podido acogerse a este beneficio tengan una última oportunidad y lo hagan. Entonces, si es una nueva oportunidad que ellos van a tener para poder solicitar y ser inafectados de los arbitrios, solamente arbitrios que corresponden al año 2017. ¿Cuántos personas se benefician, contrariamente, y ahora cuántos eran los que faltaban y con los cuales se aprobaban sus finanzas? Las beneficiadas fueron 62, el número exacto de damnificados, eso lo debe tener el área de defensa civil, supongo, con desarrollo social o desarrollo urbano, que tienen la estadística de los damnificados, entonces va a depender, todas las personas que quieran acogerse y que cumplan con este requisito, que es el de presentar un certificado de damnificado y hacer los trámites posteriores. Precisamente algunos consejeros cuestionaban que no se haya entregado esa documentación, el número exacto de damnificados, ¿usted se lo tiene? No, nosotros podemos opinar o dar declaración con respecto a las personas que hayan ya cuestionado su cuenta acá con nosotros, pero ya en cuestión al universo de damnificados, pues nosotros no podemos tener esa información. Nosotros no, pero ellos deberían tenerlo.